Si encuentran su pasión, tendrán esta tremenda energía, energía sustentable, pero el momentum requiere que hagan lo que sigue para que el momentum se perpetúe. Y la razón de que se coloquen en el punto apasionado es para cambiar su vida y lo único que cambia su vida es tomar una decisión. Y mientras estén en ese estado apasionado, ahí es cuando toman decisiones. No toman decisiones cuando están, ay, no lo sé, qué piensan, bien hay que decidir. Si toman una decisión en un estado sin momentum, si toman una decisión en un punto donde no hay pasión, no tendrán el momentum, morirá el momentum, es decidir, comprometerse y resolver. Algunos de ustedes en el pasado tuvieron un momentum, se apasionaron, incluso tomaron una decisión. Pero una decisión es el primer paso. La decisión es como una guerra, debo hacer esto o eso, bien, me obligaré a hacer esto. Pero el compromiso es cuando ya, después de decidir, se han comprometido a hacer esto a largo plazo, ya sea duro o fácil, no importa. Ustedes lo harán. Se toma en este momento y se lleva hacia el futuro, incluso cuando las cosas son difíciles. El tercer estado es resolver. Resolver significa que está hecho. Y ni siquiera es si tomaron acción, está hecho dentro de ustedes. Así que está hecho allá afuera, sin duda alguna. Y cuando lo deciden, la única forma en que el compromiso y la energía del momentum continúen es que tomen inmediata y acción masiva que, mis amigos. ¿Masiva que? Escriban en sus notas, acción masiva es la cura. La acción masiva es la cura. Si están viviendo tiempos difíciles, su relación no es como quieren que sea. Sus finanzas no están donde quieren que estén, su cuerpo no es como quieren que sea, los negocios no están donde quieren que estén. Deben tomar acción masiva. Y si eso no funciona, intenten otra cosa. Y si eso no funciona, intenten otra cosa. Continúen con la acción masiva y encontrarán el camino porque les dará el momentum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!